hola seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial hoy vamos a hablar de erosión que es erosión es un término que quizás hayas escuchado y que se utiliza mucho pero pareciera que no le damos la importancia que merece la erosión es un proceso que empieza de una manera muy pequeña pero puede ser un problema enorme la erosión va removiendo todo el material que más nos interesa del suelo primero la materia orgánica y luego materiales más pesados y finalmente nos puede dejar sin suelo quiero que note algo querido seguidor si se da cuenta en los sectores en donde un material vegetal pareciera que la tierra estuviera más aferrada más más anclada más unida miren lo que hago acá trato de eliminar estas plantas que ofrecen una resistencia están ancladas al suelo así como la planta está anclada al suelo el suelo está también anclado a la planta que quiere decir esto que la que el suelo es más difícil de ser removido donde estén las plantas ya tiras imaginando que una de las maneras más apropiadas para que evitemos la erosión es tener el suelo cubierto de plantas en la medida en que haya menos plantas más problemas de erosión encontraremos pero qué pasa con la erosión cuáles son las causas de la erosión en primer lugar quiero que notes lo siguiente pareciera que este espacio que en que se ha venido erosionando pareciera que tuviera un camino como si en ese camino algo estuviese caminando estuviese recorriendo ya te podrás ir imaginando que aquello que se está moviendo se está recorriendo ese camino es el agua el agua al no encontrar nada que le impida su movimiento recordemos a newton que decía que un cuerpo en movimiento se mantendrá en movimiento menos que algo lo detenga y si no hay nada que detenga el agua el agua va a seguir moviéndose el agua se mueve se mueve se mueve y va erosionando todos los espacios que va encontrando entonces otra razón por la que las pláticas son tan importantes además de anclar el suelo o aferrarlo hacer terrones o ayudar a que se agregue el suelo es que impide que el movimiento del agua sea tan brusco la detiene disminuye la fuerza y la intensidad que tiene debido a que ella ofrece una barrera entonces el agua al encontrarse con las pláticas disminuye su velocidad y la forma en la cual está provocando procesos erosivos otra otra forma en que se puede erosionar el suelo es por el viento y nuevamente si tenemos vientos fuertes y no hay planticas todo el suelo empieza a removerse debido a la acción del viento pero si hay planticas va a ser mucho más difícil que esto ocurra en la zona donde vivo se acostumbra a hacer una práctica para preparar los suelos que es quemar los los campos los planticas el suelo y en general todo lo que esté en el área donde va a producir qué crees tú que pasará si yo quemo el sitio donde voy a producir quemando planticas al seres vivos y todo lo que están en esa zona será que el proceso erosivo será más intenso que creen ustedes que será una práctica adecuada para producir o no evidentemente el primer año podremos producir bien si tenemos pocos recursos será una actividad una práctica muy apropiada para ahorrarnos dinero pero si yo quiero que el suelo en el que estoy trabajando siga produciendo por muchos años más no sólo para mí sino para mis hijos y mis nietos debo pensar en cuidar por lo que quemar el suelo y por ende destruirlo de esa forma no es una práctica adecuada si queremos tener suelo para muchos más años entonces en los procesos erosivos se pueden dar por el suelo desnudo a causa del agua y acción del viento es al estar el suelo desnudo estas dos estas dos estas dos estos dos elementos o estas dos acciones actúan una forma más violenta entonces en definitiva para cuidar nuestro suelo debemos evitar hacer prácticas que dejen el suelo totalmente desnudo estas grietas que vemos acá en este sector seguramente serán espacios en donde nuestro suelo podrá seguir siendo removido recordemos siempre cuidar el medio ambiente usando prácticas económicas y ambientalmente efectivas dios te continúe bendiciendo muchas gracias por ver escucharme y escucharme dios te bendiga grandemente hasta luego a ti y a toda tu familia